Música Durante su informe de actividades 2011-2012, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Donate Udabo, se refirió a la propuesta de Enrique Alfaro de crear la Universidad de Jalisco. Creo necesario señalar enfáticamente que la Universidad de Jalisco ya existe y que esta es la Universidad de Guadalajara. Convoco respetuosamente a quienes representan las opciones políticas al gobierno de Jalisco a acercarse a la red universitaria, a conocer los centros universitarios, a conocer lo que ha significado y significará para el futuro de la juventud estudiosa, con la finalidad de que la apoyen, pues apoyándola daremos un paso crucial para el desarrollo del Estado y sus municipios. Música